Estamos metidos en materia, estamos metidos en materia y teniendo en cuenta que Tony antes se ha equivocado porque decía que era de ciencia, que era verdadera, no de ciencia, vamos a meter algo mismo. Hemos dicho que hay una palabra, por ejemplo cero, pero en cero vamos a meter alguna palabra más, por ejemplo, equilibrio, igualdad, par, que la misma y la mejor. ¿De acuerdo? Si digo esas palabras y igualdad, ¿de acuerdo? Equilibrio, empate, igualdad, y cero. Pero si digo, si digo por ahora cualquier otra palabra, si digo por ejemplo cualquier otra palabra, si digo cualquier otra palabra, lo que hacemos es contar las sílabas y en función de las sílabas, si son paras, paras y aburridos. ¿Me ha raiado? ¿Hay alguna duda, por ejemplo, a uno, antes le ha gustado mucho a, no sé por qué, al grupo anterior? ¿Vía Mecanica? ¡Viva! 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 Gracias.